...es el lugar donde podrás disfrutar online de los... ...de la jornada de hoy y seguimos con educación como decíamos Gabriel Kahn es director de BrainPop que es una asociación, fundación, empresa una empresa tú estás para toda Latinoamérica y BrainPop está implantado en 14 países en Latinoamérica en 19 19 países y también nos va a hablar un poquito de BrainPop que también establece o intenta fomentar este tipo de educación diferente a la que venimos viendo desde que al menos nosotros somos chavitos, ellos ya no quizás pero desde que somos chavitos y tan tradicional y tan fría quizás y tan poco participativa para los alumnos muchas veces entonces bueno, ya no me enrollo más y dejo a Gabriel muchas gracias muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí como decía Norma mi nombre es Gabriel Kahn yo soy director de BrainPop Latinoamérica y a lo largo de esta hora se van a enterar qué es BrainPop qué hacemos qué estamos haciendo en escuelas de toda la región y de todo el mundo para cambiar la manera como los niños están absorbiendo conocimiento y los maestros están enseñando en sus aulas entonces cuando me estaba preparando para esta conferencia normalmente mis conferencias son con docentes con maestros directores de instituciones grandes de gobierno o escuelas privadas y es mucho en el contexto educativo entonces yo estaba pensando bueno qué qué puede qué puede serle interesante a un grupo de gente como ustedes que en su mayoría son universitarios y vienen aquí a ver las nuevas tecnologías y y pues qué es lo que está pasando en un ámbito muy distinto en el cual yo me muevo sin embargo creo que hay muchas cosas que nos unen en nuestra búsqueda entonces decidí plantear las plantearles a ustedes las preguntas que yo yo me estoy haciendo todos los días para que ustedes puedan entender por qué estoy haciendo lo que hago entonces las preguntas básicas son cómo esperamos desarrollarnos como región si la mayoría de la población es iletrada los últimos resultados de las pruebas estandarizadas internacionales nos muestran cómo el 80% de la población mexicana de los niños de 15 años no están entendiendo lo que están leyendo no hay comprensión lectora entonces pues eso es algo que nos está limitando como como país fuertemente y cómo avanzar si somos incapaces de formular juicios complejos que eso viene con el razonamiento la deducción el acceso a las comunicaciones y a la tecnología y bueno pues ¿cómo? pues con educación de calidad entonces nosotros llevamos 15 años pensando cómo hacemos llegar contenido educativo de calidad a la mayor cantidad de gente especialmente cuando tenemos sistemas educativos públicos que son en este país por lo menos es el 90% de la población estudiantil va a escuelas públicas en educación básica y son controladas por muy poca gente entonces ¿cómo podemos hacer llegar educación de calidad contenidos de calidad a toda esa gente? entonces esa es la tarea que nosotros nos ponemos todos los días y que llevamos 14 años haciendo bueno ¿cuáles son los elementos que son necesarios para que para que esto funcione? que esté en línea entonces aquí yo no le tengo que explicar a nadie aquí por qué es importante estar en línea por qué es importante estar conectado y cuáles son los beneficios que te da tener tu contenido conectado a la red puedes llegar a muchísimos lugares muy rápido eficazmente contenido centralizado ¿a qué me refiero con eso? que nosotros como creadores de contenido centralizamos toda nuestra creación y nuestra producción en un lugar entonces si necesitamos editarlo editarlo al instante lo podemos hacer muy rápido esto si ustedes han seguido las noticias en los últimos días salió que los libros de texto de la SEP para educación básica tenían muchos errores ¿qué haces en ese caso? cuando ya los libros ya se distribuyeron ya se imprimieron ya se distribuyeron a las clases a las escuelas pues necesitas montar una maquinaria enorme para volver a imprimir y volver a enviar y recoger esos textos que están mal nosotros nosotros podemos hacer o bueno teniendo contenido en línea puedes hacer el cambio rápidamente y se publica en minutos que sea ligero ¿a qué me refiero con ligero? que el contenido no necesite mucha ancha de banda para que funcione todos sabemos las inequidades de ancho de banda que existen ahorita me estaban comentando que la razón número uno por la cual vienen campuceros es porque hay internet rápido entonces nosotros tuvimos que crear contenido que sea muy ligero muy fácil de cargarse con cualquier tipo de conectividad que tengas de conexión que tengas que sea que funcione con cualquier sistema operativo y con cualquier navegador no importa qué uses qué te guste qué no te guste qué computadora tengas que funcione en todos lados que sea móvil esto ha venido cambiando muchísimo en el último año y medio las tabletas y los dispositivos móviles han cambiado completamente la manera como llega contenido se distribuye contenido en todos lados y también está entrando a las escuelas muy fuerte que sea universal que el contenido pueda ser visto aquí y que pueda ser visto en la Patagonia pueda ser visto en Shanghái en donde sea sea contenido universal que sea medible que nosotros podamos ver quién lo está usando en dónde cuándo cómo y cómo le está yendo comparado con los exámenes o cualquier reactivo que estén tomando en sus diferentes países que lo podamos comparar que podamos ver si están avanzando o no y para mí lo más importante que sin esto no funciona es que sea divertido que sea algo que los niños los estudiantes quieran consumir entonces para eso a todo esto esto es lo que creamos voy a no bueno esto todo lo que acabamos de hablar se plasma en esto es contenido ahorita lo estamos viendo web aquí tenemos todas las categorías que vemos en la escuela es contenido de muy muy alta calidad para que sea muy atractivo para los niños para que lo quieran usar para que lo quieran consumir sea muy fácil de usar también para que el docente los maestros en clase que tienen acceso a las tecnologías no les dé miedo porque eso es uno de los impedimentos más grandes que nosotros hemos visto y que corra en cualquier lugar entonces les voy a enseñar muy rápido uno de los contenidos para que se den un poco la idea me voy a ir a una película que me gusta mucho les voy a enseñar y después les platico un poquito más de cómo está funcionando cómo funciona la interfaz gracias en realidad me refería a unas zanahorias rayadas no que rayaras las zanahorias con un plumón movi queridos timimobi ¿cuál es la diferencia entre los sinónimos antónimos y homónimos? picho bien primero nos ocuparemos de los homónimos los homónimos son palabras que tienen diferente significado pero se escriben o pronuncian de la misma forma las palabras homónimas que suenan igual se llaman homófonas las palabras homónimas que se escriben igual se llaman homógrafas tomemos las tres palabras bota bota y bota las palabras bota y bota son homógrafas se escriben igual pero tienen diferentes significados una es una bota de calzado y la otra viene del verbo votar como votar la pelota las palabras bota y bota son homófonas suenan igual pero se escriben diferente y tienen un significado diferente la palabra bota viene del verbo votar como votar por el presidente de la clase bueno generalmente puedes saber a qué palabra homófona se refiere el interlocutor si escuchas el resto de la oración si mi papá dice compré un gato para el coche puedes adivinar a cuál de las dos palabras homógrafas se refiere así es estaría muy raro que mi papá comprara un felino para tenerlo dentro de su coche los sinónimos los sinónimos no son tan confusos solo son palabras que significan lo mismo o algo parecido como gigantesco y enorme ambas palabras son adjetivos que significan grande son lo que llamamos palabras sinónimas mira tomemos como ejemplo la palabra valiente cuál de estas tres palabras es un sinónimo de valiente veamos la palabra inteligente significa lo mismo que listo que no es un sinónimo de valiente ahora vamos con peligroso la palabra peligroso describe algo que puede causar daño así que podemos tachar esa opción nos queda la palabra audaz audaz describe a una persona que se atreve a enfrentar el peligro eso suena a un sinónimo de valiente ¿no crees? es verdad pueden haber más de dos sinónimos al igual que pueden haber más de dos homónimos puedo pensar en muchos sinónimos de valiente como osado heroico e intrépido justo voy a eso los antónimos son palabras que significan lo contrario como digamos rápido y lento alto y siga amor y odio al igual que los sinónimos cualquier palabra puede tener varios antónimos tomemos como ejemplo el adjetivo limpio seguramente se te vienen a la mente una decena de antónimos para limpio como sucio desaseado mugriento puerco descuidado cochino hediondo y la lista continúa sí es cierto las palabras que significan lo contrario entre ellas se llaman palabras antónimas por cierto podría tener mis zanahorias rayadas con limón y sal por favor estoy un poco hambriento estás tratando de pensar en un homónimo para limón ¿verdad? ok el contenido es corto te ayuda a entender los conceptos básicos de manera divertida y sencilla para que puedas meterte más a fondo al tema al final de cada película esos son nuestros dos personajes al final de cada película tienes un cuestionario de 10 preguntas de opción múltiple el baúl que la idea es que si ya te enganchaste en el tema pues en el baúl puedes conocer más cosas interesantes sobre el tema que estamos viendo una actividad que es interactiva y una sección en donde le puedes hacer preguntas a los personajes sobre cualquier cosa ayuda con tu tarea cualquier pregunta que tengas en el mundo entonces ¿cuál es la idea? la idea es quitarle muy poco tiempo a los maestros en sus horarios muy muy cortos para que puedan activar el salón de clase de una manera nueva diferente que les ayude a introducir temas nuevos que les ayude a repasar antes del examen que los estudiantes lo puedan ver en sus tabletas en sus dispositivos móviles que pueda haber un seguimiento y esto nos ha dado muy muy buenos resultados BrainPop funciona en 6 idiomas tiene 11 millones de usuarios en todo el mundo al mes y ahorita les voy a platicar un poquito de cuáles han sido los proyectos principales que nosotros hemos hecho y las cosas a las cuales nosotros nos hemos enfrentado en toda Latinoamérica entonces ya se dieron un poco cuenta tuve una idea de qué es el qué es BrainPop qué es este contenido y vuelvo a la ok BrainPop Español funciona desde 2005 y de 2005 a la fecha hemos logrado trabajar ya en 19 países con escuelas públicas y privadas con muchos tipos de proyectos que ahorita les voy a platicar y tres y medio millones de niños nos consumen qué es lo que nosotros hacemos cómo trabajamos especialmente cuando trabajamos con proyectos grandes con gobiernos en específico tenemos que hacer un diagnóstico de la situación en dónde cuál es la situación en el campo cuántas escuelas tienen conexión a internet en México estamos hablando máximo 6% y que funcione 2% más o menos en las escuelas cómo nos adaptamos a las necesidades específicas cada proyecto tiene sus propias necesidades cómo hacemos cómo capacitamos a los maestros tienes muchos maestros que nunca han usado una computadora para educación que le tienen mucho miedo que piensan que los va a reemplazar cómo podemos potenciar su clase y no hacerlos pensar como que lo estamos desplazando cómo hacemos el seguimiento y quién va a evaluar quién va a evaluar si esto funciona o no funciona hemos tenido que trabajar de muchas muchas maneras hemos tenido que ser muy muy creativos para poder trabajar proyectos que le funcione a los gobiernos y a por diferentes razones entonces uno de los proyectos que hicimos es un tipo tarjeta de iTunes que le dimos a todos los estudiantes de primaria de Coyoacán 28 mil estudiantes para que de ahí se registren a la página y puedan utilizar BrainPop en la escuela y en sus y en sus casas el registro o sea incorporamos al 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 portal de la Secretaría de Educación del DF para que esto funcionara qué es lo que vimos nos dimos cuenta que las escuelas de primarias del DF oficiales sólo tienen una hora a la semana cada clase de tiempo con la computadora y con conectividad con algún tipo de conectividad entonces qué podemos hacer con esa hora y cómo podemos impulsar que el aula de medios no sea vista como un aula en donde vas a aprender Powerpoint y Word y Office en general sino que realmente lo puedes utilizar para aprender para enseñar lo mismo que estás viendo en tu clase de ciencias tecnología tecnología cómo podemos cambiar el aula de medios para que sea visto como un lugar más allá de un lugar donde vas a aprender sobre computación este es un proyecto que hicimos en Chile en Chile trabajamos con todo el país por medio de un convenio con el Ministerio de Educación Nacional con ellos trabajamos en un portal educativo que se llama Yo Estudio que es dirigido a los estudiantes y que nosotros ahí ven las las cabezas del robot así es como entras a nuestro contenido entonces nosotros vivimos adentro de este portal gubernamental mucho más grande esto presentó muchísimos retos muy interesantes desde cómo generar el single sign-on cómo hacer que los que podamos identificar qué niño entró nosotros no sabemos qué niño entró pero que una persona había entrado qué había visto de dónde es y cómo podemos ayudarles a darle seguimiento a lo que están aprendiendo entonces esto es un de los primeros portales que vemos dirigidos a estudiantes a nivel nacional que están haciendo algo muy interesante en la integración de contenido de todo tipo para poder apoyar a los estudiantes después de clase después de la escuela y estamos trabajando mucho para ver cómo podemos integrar esto al salón de clase también trabajando con muchos muchos miles de maestros para que lo empiecen a incorporar y lo puedan entender aquí en el Estado de México bueno no aquí aquí al ladito en el Estado de México trabajamos con unos centros comunitarios digitales que de hecho creo que ayer hablaron de este proyecto los creadores se llaman RIA son unos centros de muy 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 alta tecnología y nosotros les proveemos el contenido a ellos tanto de contenido curricular como nuestro contenido para aprender inglés esto representó también muchos muchos retos muy interesantes porque es trabajar dentro de un modelo preexistente que nosotros nos tenemos que al cual nosotros nos hemos tenido que adaptar con Cedesol con la Secretaría de Desarrollo Social hicimos un proyecto increíble completamente diferente al que hemos hecho y de distribución completamente distinta con centros comunitarios de aprendizaje en zonas rurales alrededor del país con ellos gracias a que en este proyecto estuvimos fuera del ámbito escolar o fuera del ámbito escolar oficial pudimos nosotros generar nuestra metodología y poder generar contenido que sea relevante para los niños y los adultos de esa comunidad en específico y un trabajo con las escuelas rurales alrededor para que vayan a estos centros y empiecen a usar nuestro contenido pero también a usar internet para comunicarse y para hacer muchísimo e-government aquí pueden ver nuestro trabajo con las escuelas rurales y la certificación de estos facilitadores le llamaban después en Colombia y en Perú otro tipo otra manera de cómo cuando tienes buen contenido en la red puede ser adaptado de maneras muy 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 dinámicas aquí nosotros dimos nuestra metimos nuestra película del día a Perú Educa para que puedan ver una película diaria que vaya cambiando y este es el portal de contenidos educativos del país igual en Colombia con Colombia hicimos un proyecto increíble que fue pensamos bueno como lo primero que tenemos que hacer es identificar a los docentes a los maestros que sepan utilizar la tecnología para que de ahí podamos nosotros usarlos para que puedan entrenar y puedan hablar del uso de las tecnologías para la educación en sus regiones entonces generamos un concurso que se llama el blog de mi clase que le invitamos a todos los maestros a nivel nacional a que nos envíen sus creaciones o su huella digital lo que ellos utilizan online para educar y dimos capacitación y al final les dimos acceso a todo nuestro contenido por mucho tiempo entonces como ven cuando tienes tu contenido de muy alta calidad en internet se vuelve muy fácil adaptarlo a las necesidades de diferentes portales de diferentes sistemas que necesitan de contenido el contenido al final y creo que apenas se empiezan a dar cuenta las grandes compañías de hardware y de telefonía que el contenido es lo más importante gracias al contenido puedes medir cómo están utilizando las tecnologías que estás vendiendo gracias al contenido puedes hacer campañas para que tu la página de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz que no se metía a nadie pues pueda ser un lugar en donde se vuelva una referencia porque hay un incentivo para ir y visitar estos lugares entonces el contenido se vuelve un excelente gancho para medir y para poder comunicarte con personas que antes no con las cuales antes no podías comunicarte un ejemplo muy bueno es precisamente con Veracruz cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos hicimos un proyecto con mil escuelas al mismo tiempo y les dijimos bueno pásenos los correos electrónicos de los maestros para que podamos mandarles pues su contraseña y su usuario y que puedan registrar y toda la información que necesitan para entrar nos dijeron es que no tenemos esa información entonces nosotros generamos la primera base de datos de correos electrónicos de maestros del Estado y todo fue gracias a que querían consumir contenido también nos dimos cuenta que de esas 900 escuelas 400 escuelas no tenían internet y la Secretaría de Educación pensaba que sí tenía internet ¿cómo nos dimos cuenta? porque pues no se registraron les hablamos por teléfono y nos decían nosotros no tenemos internet por esta o esta o esta razón y nos dimos cuenta que 1500 escuelas que no teníamos en nuestra lista tenían internet que habían contratado por su cuenta entonces el contenido también se vuelve una manera increíble de comunicar comunicarte con la gente una de las piezas claves de nuestra comunicación es trabajar con los maestros todo el tiempo entonces generamos una comunidad de docentes que se llama maestros brainpop en donde hoy en día tenemos más de 8500 maestros de 22 países miles de publicaciones de fotos de grupos y de videos que obviamente son subidos por la gran mayoría subida por los usuarios entonces generamos un acervo de una bitácora de la vida de los docentes en toda América Latina gracias a que tenemos contenido entonces creo que para mí es la parte más importante que transmitir aquí que creo que ustedes como jóvenes si si se pueden llevar algo es que si ustedes pueden generar contenido de muy alta calidad pueden llegarle a muchísima gente muy rápido de maneras muy diversas y pues eso cambiar el mundo bueno ya hablé un poquito de ya les enseñé la plataforma ya les ya les platiqué un poquito de cuáles son nuestros proyectos en algunos de nuestros proyectos en Latinoamérica podría hablar muchas horas de esto pero tengo poco tiempo entonces ahora les quiero hablar de lo que todos ustedes saben ya pero que me parece igual muy importante y muy interesante platicarlo con ustedes que es hacia dónde va toda la educación hacia dónde va el aprendizaje y cuáles son las cosas nuevas que están saliendo para identificar las diferentes habilidades de los estudiantes y tener mejor rendimiento y mayor retención de los conceptos y es por los juegos ustedes creo que hoy habló el señor que inventó la tari y tiene un proyecto de juegos educativos entonces hacia allá va todo GameUp es una plataforma para creadores de juegos educativos de todo tipo nosotros trabajamos es una plataforma abierta gratuita en donde hemos hecho colaboraciones con MIT con la fundación Nobel del premio Nobel de la Paz con NYU con bueno muchas universidades fundaciones empresas que están haciendo los juegos más increíbles que hay en el ámbito educativo para nosotros en este caso fue la primera vez que en vez de generar nuestro propio contenido que aparte nosotros creamos nuestros propios juegos hicimos estas colaboraciones y lo que quiero platicarles a ustedes porque sé que algunos de ustedes pueden estar generando juegos entonces les quiero enseñar esto y pues darles un poco de los lineamientos de qué es lo que estamos buscando para en un buen juego educativo videojuego educativo que motive y establezca metas y objetivos muy claros que fomente la participación que fomente la creatividad y la resolución de problemas de manera interactiva que fortalezca el pensamiento crítico y sistémico que formulen retos adaptables adaptables a qué al aprendizaje diferenciado o sea todo el chiste y toda la maravilla de este tipo de contenidos es que pues cuando tú tienes a 12 15 30 niños enfrente de ti pues cada uno va a tener diferentes maneras de pensar diferentes maneras de entender algo uno desayunó otro no uno está cansado no sé es muy variado entonces necesitas ser necesitas tener contenido que se pueda adaptar a esas necesidades y a esas a esas variantes que fomente obviamente la curiosidad y muy importante que esto muchas de las cosas que he visto que son los grandes errores que yo veo en los videojuegos educativos muchas veces es que tienen introducciones muy largas entonces pensando en un en un salón en un tiempo de una hora o de 45 minutos que tienen que hacer muchísimas muchísimas cosas y repasar muchos temas no puede tienes que entrar directo al tema y aquí les enseño los juegos estos juegos ahorita están disponibles en inglés tienen más de 50 millones de visitas en este año solamente y voy a ver si lo puedo formatear de otra manera bueno entonces rápidamente les voy a enseñar uno de los juegos aquí están todos los juegos muchos muchos juegos tanto juegos que nosotros hemos hecho como juegos como les decía de muchos lugares es abierto es gratuito para todos y les voy a enseñar uno de los que me gusta mucho esto es un juego de matemáticas de MIT y de PBS que es el canal de televisión pública de Estados Unidos y es un juego en donde tú eres el el cocinero o el mesero digamos que estás atendiendo a unos a unos personajes y tienes que y son unos personajes que son muy exigentes y tienes que adivinar bueno deducir más bien no adivinar deducir qué es cuál es la comida que van a querer basándote en los números que van saliendo entonces vamos a jugar un poquito pero lo que quiero es que se vea toda la pantalla bueno entonces aquí tienes diferentes números diferentes valores para la comida y los personajes que están esperando su comida entonces ¿dónde creen ustedes que debe de ir esta? basándose en los números en la segunda charola en esta que ya tuvo suficiente ok eso le gustó ¿dónde creen que debería de ir el 28? esta esta este pollito lo que sea lo que sea ok le gustó a la salamandra 12 12 ¿dónde creen que debe de ir esta este plato? este ya ya tuvo suficiente en el 70 podría ser o no aquí en la última la del 5 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 ok entonces ¿qué tiene en común el 15 y el 12? entonces ya empezamos a a llegar a conclusiones ¿algo? ¿alguien? ¿buebler? ya lo tengo ¿alguien? ¿sabe? la última ok dijo que sí ah no no le gustó 70 y 28 ¿qué tiene en común? no sabemos 7 múltiplos de 7 ok 3 ¿aquí? 30 4 ¿estos 4? ¿este? ¿Alguien? ¿Algo? 9, 2, ok, 35, este ya está, no sé por qué no puedo verlo, ok, ok, 7, aquí, sí, entonces, bueno, vamos a acabar esto, 7, 7, debe ser aquí, me imagino, no, ya tuve, 20, yo digo que aquí, y así es el juego, por medio de la deducción, y así es, multiplicación, división, factorización, no dimos instrucciones, los niños tienen que adivinar o entender, no adivinar, perdón, deducir, qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son las reglas, aparte de todo el, en cada uno de los juegos tenemos las películas como las que les enseñé al principio, de 3 a 5 minutos, que explican los conceptos que estamos aprendiendo ahí, tenemos muchas otras cosas, pero creo que esto es lo que yo siento que sería lo más interesante para ustedes, les dejo un usuario y contraseña para que puedan utilizar durante mucho, mucho tiempo, 3 meses, ver todo el contenido, BrainPop en español, BrainPop en inglés, GameUp, Campucero 13, Campucero 13, yo soy Gabriel Can, ese es mi correo, ese es mi Twitter, tengo 6 seguidores, pero si ustedes quieren, sigo a mucha gente de educación, entonces si están interesados en educación y me siguen o ven a quienes sigo, les puedo dar con mucha idea de educación en muchos lados del mundo. Y bueno, pues sí, vamos a abrirlo a preguntas, estoy muy interesado en saber qué es lo que están pensando. Bueno, ¿ustedes lo escogen? Buenas noches, antes que nada felicidades y qué bueno que exista gente que está desarrollando contenidos porque esa es una gran problemática que las tecnologías no es nada más que las instituciones de educación tengan acceso a internet, sino que realmente existan más contenidos. Mi parte muy personal, yo soy de Zacatecas y yo trabajo, estoy en el área de tecnologías, pero también en lo del medio ambiente. Esta es una pregunta, quisiera saber si entre todos los proyectos que ustedes han desarrollado, existe alguno donde hayan desarrollado contenidos de educación ambiental y de qué manera nosotros pudiéramos formar parte de eso o poder trabajar con algo. Sí, educación ambiental es uno de los temas más importantes para mí y para mucha gente, pero sí, tenemos muchos temas de educación ambiental y muchos conceptos de energía, de basura, de agua, de automóviles, siempre metemos un lado como de cómo ser responsable, cómo entender qué significa el consumo de estas diferentes cosas que estamos viendo, desde la gasolina hasta bañarte, cualquier cosa que hacemos, cuál es el impacto ambiental que eso tiene y sí lo metemos siempre a todos los contenidos. En términos de trabajar en un proyecto en específico, sí, todo el tiempo estamos viendo cómo nos podemos adaptar a las necesidades de cualquier institución o cualquier región. Entonces, si me escribes, con mucho gusto podemos platicar más a detalle. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi pregunta es con respecto a BrainPop. ¿Es una plataforma que está abierta para contribuciones de gente o es una plataforma que ustedes crearon con el contenido y digamos que está cerrado? Esa es una muy buena pregunta. Toda la parte de GameUp, de los juegos, está completamente abierta a contribución. O sea, nosotros básicamente tomamos desde los servidores en donde está alojado cualquier contenido que siga los lineamientos que nosotros necesitamos, que nosotros sentimos que son los importantes para que exista dentro de esta plataforma y les damos la difusión y todas las ideas de cómo utilizarlo en clase necesario. Del lado del contenido ya de las películas de 3 a 5 minutos, es contenido que nosotros hacemos in-house. O sea, lo hacemos nosotros mismos. El otro lado de contribución muy grande son todos los trabajos o proyectos de cómo utilizar nuestros contenidos con la plataforma o cualquier correlación curricular, malla curricular que estén utilizando. Entonces, trabajamos con, como les decía, miles de maestros que nos están mandando nuevas maneras de utilizar el contenido. Y todo esto aparte está cambiando muchísimo con todos los dispositivos móviles. Es una revolución impresionante que nosotros estamos viendo que está entrando a la educación fuertísimo. Y ahí también hay muchísimo espacio. Pero yo diría que el mayor espacio que hay para contribuir es en la parte de los videojuegos educativos. Que estoy activamente buscando generadores de contenido de videojuegos. Perdón, el que desarrolló el contenido obviamente pues espera una retribución económica, ¿no? En esa parte, ¿cómo están pensando en trabajar o cómo trabaja? Muy buena pregunta. Toda la sección de juegos es gratuita, es abierta a todos los usuarios. La sección de contenidos que nosotros hacemos tiene una parte abierta y una parte cerrada. Una parte que necesita de suscripción. Sin embargo, todos los juegos, todo lo que hay de colaboración es abierto, es gratuito. Entonces, ¿nosotros qué es lo que damos? Nosotros damos una plataforma que es utilizada por más del 30% de las escuelas en Estados Unidos hoy en día. Damos una plataforma que es utilizada por todos los lugares donde les enseñé en Latinoamérica. Yo nada más les hablé de Latinoamérica, pero el usuario número uno del contenido en español es en el sur de Estados Unidos. Entonces, es una entrada, es un vehículo para que el contenido que tú estés haciendo lo esté viendo millones de personas. Y de ahí, por ejemplo, al final de ese juego que estuvimos, que vimos, te da la opción, bueno, aparte de que aquí está MIT y el logo y todo, si tú quieres jugar más, te lleva al sitio de ellos. Entonces, es una excelente plataforma. Espero que te ayude. Hola, buenas noches. Bueno, son varias cosas que quisiera preguntarle y a la vez comentarle. Una de ellas es si utilizan en su plataforma estándares, plataformas educativas, por ejemplo, SCORE, que es para objetos de aprendizaje, y sobre todo, si siguen como tal, o ya se alejan un poquito de ese paradigma de, como tal, el contenido de un objeto de aprendizaje que debe tener instrucción, enseñarle cómo usarlo, lo que es el contenido, la evaluación. Sí, sí, sí tenemos cierta, o sea, no somos rígidos en la narrativa del juego o del objeto, sino es en qué es lo que estás enseñando, si lo estás haciendo de una manera eficaz o no. Si tú encuentras una manera nueva de comunicar un concepto, bienvenido. O sea, nosotros no discriminamos por narrativa, digamos, que es mucho de lo que estamos viendo con los sujetos de aprendizaje, o bueno, esos lineamientos. Sí, eso es. Bueno, entonces aquí, Jota, entonces ustedes no se preocupan un poco por la evaluación que tenga, por ejemplo, a los estudiantes, si el estudiante en verdad aprendió o no. Porque, bueno, por lo que vi nada más ponen videos y en su plataforma solamente el niño o las personas ven los videos. Pero no hay como tal una evaluación o cómo saber que el niño en verdad, o al niño en verdad le funcionó. Sí. Eso es una buena pregunta. Yo no me quise meter en eso porque pensé que las iba a aburrir enormemente. Y me quería concentrar en el contenido, pero podemos hablar de eso. O sea, la parte más importante de lo que nosotros hacemos, que es el lugar en donde las instituciones educativas le ven valor, es si está funcionando. Si hay resultados, si los niños aprenden o no aprenden. El modelo que nosotros tenemos, o nuestra filosofía, es que sí se necesita tener un tutor. O sea, el maestro sigue existiendo y es una parte fundamental. Y lo que nosotros hacemos es darle herramientas al maestro para que sea mejor maestro. Entonces, la manera en cómo nosotros medimos es uso, cuántas veces lo utilizaron, y cómo lo utilizaron. O sea, sí usamos o trabajamos todo el tiempo en lo que le llaman el blended learning. O sea, que es, usas cosas offline, usas cosas, herramientas, elementos tradicionales, con el uso de contenido y tecnología y conectividad. Y las mediciones que hemos hecho han sido en base a las pruebas estandarizadas. En este caso, enlace. Hicimos una medición para ver si está funcionando nuestro contenido con la Secretaría de Educación de Veracruz. Medimos enlace en las escuelas que nos utilizaron de un año para otro. Y vimos un incremento de 9 de los 10 deciles que más nos utilizaron, subieron entre 3 y 5 por ciento, de bueno a excelente 9 de cada 10. Y mientras más lo utilizaban, más subían. Entonces, eso nos ayudó muchísimo a poder trabajar con otros lugares. Sin embargo, y esto es muy importante, y también es algo que creo que es para mí muy emocionante, es que es muy nuevo todo lo que estamos haciendo, es pura experimentación. Entonces, hay mucha controversia todavía, lo cual eso da mucho campo para que haya innovación. No se sabe bien a bien si la tecnología y el uso de la tecnología en la clase funciona, es buena o mala para la educación. Todavía no se sabe. Es más, hay algunos estudios que dicen que el mal empleo de la tecnología hace la división entre los que tienen buenos maestros y los que no, muchísimo mayor. O sea, los niños que tienen tecnología mal empleada en su escuela, les va peor que si no tuvieran tecnología en la escuela. Entonces, esa es otra cosa que es muy importante entender. Yo no vengo aquí a decirles que esta es como la solución a todos los problemas del mundo, pero lo que sí quiero, para mí es lo más importante, es que existen formas de hacer cosas con la tecnología que generen un impacto social muy importante y muy rápido. Entonces, eso es algo que creo que para mí es el eje central de esta plática. O sea, decirles a ustedes que existen muchísimas aplicaciones de la tecnología, entre ellas el hacer el bien y cambiar el mundo de una manera positiva. Y pues, eso. Bueno, una más. ¿Quisiera platicar más tiempo con usted? Bueno, sí, a lo que usted comentó de que, sobre todo lo que es la tendencia en e-learning, lo que son los tutores inteligentes, que sea una misma plataforma, que existan objetos de aprendizaje, que hagan la evaluación, lo que había comentado en su plática, que hiciera una evaluación diagnóstica, no del conocimiento, sino de su estilo de aprendizaje, si es más visual, más auditivo, más kinestésico. Y a partir de eso, pues, mandarle el contenido de acuerdo a sus niveles de aprendizaje. Eso, esto, bueno, la verdad, en e-learning todavía falta bastante por hacer. Bueno, la verdad a mí me emociona porque, bueno, yo fui, recientemente me gradué de posgrado en la maestría de sistemas computacionales en el TEC de PISACO. Y ahí desarrollamos un tutor inteligente. Fuimos un equipo de cuatro personas, el cual desarrollamos como tal una plataforma de tutor inteligente, pero solamente hicimos contenido para niños de primaria, especial para niños de primer grado, y solamente en el área de matemáticas. El tutor inteligente consta de tres módulos, bueno, básicamente los que son el diagnóstico del estudiante. Eso lo hizo una compañera, el cual analizaba por medio de redes bayesianas, lógica de fusión y redes neuronales, el estilo de aprendizaje del niño por medio de juegos. Y a partir de ahí, el tutor inteligente mandaba los contenidos. Yo fui parte del equipo que desarrolló contenidos. Y, bueno, nada más así de rápido, yo desarrollé contenido, juegos educativos, con Kinect, para que fuera un poco más, bueno, más atractivo para el niño, pero sobre todo aprovechando lo que son las interfaces naturales, y sobre todo, bueno, y usando la información que me dio el tutor, y así enriquecer un poco más el aprendizaje del niño. Y aparte, la plataforma llevaba el control del estudiante, cuántas veces fue evaluado, muchas cosas. Y, bueno, solamente hicimos una pequeña cosita de lo que se puede hacer, y sobre todo, sí quisiera que hubiera un convenio con la universidad en la que estuve, porque apenas estamos empezando ahí, y creo que podría haber mucha colaboración entre los estudiantes. Sí, pues, hacia allá va mucho de los proyectos educativos en internet, o sea, hacia el poder generar sugerencias, o una ruta de aprendizaje individualizada, basada en tus hábitos de consumo de contenido. Lo vemos mucho, por ejemplo, en Khan Academy tiene mucho de eso. Y, bueno, pues sí, sin duda me interesaría hablar con tu institución. Bueno, si me escriben, me encantaría. Gracias. Hola, buenas noches. Yo me preguntaba si ustedes no habían pensado en usar la música popular, específicamente para la enseñanza del inglés, y lo que vienen siendo los lyric videos, que ahorita, bueno, están teniendo como un auge grande. Te lo comento porque yo hace aproximadamente un mes con un grupo de compañeros igual realizamos esta actividad, pero ya para universitarios. Y, bueno, yo ahorita lo estaba pensando como para niños, porque hoy en día vemos que los niños ya no hay música como tal para niños, o sea, que ya se enfocan a la de adolescentes. Sí, los proyectos más grandes que yo he visto de enseñanza de inglés han sido con música popular, utilizando la música para que los niños o los adultos también puedan acordarse de los conceptos. Hay una asociación no gubernamental que se llama... Ahorita no me voy a acordar. Pero tiene un proyecto que se llama ELA. Es English for Latin America. Es un proyecto basado en radio, y así es como ellos comunican todas sus clases, por comunicación por radio. Si estás interesado en eso, te recomiendo mucho conocer eso. ELA se llama. Y es este... No me acuerdo cómo se llama, pero busca English for Latin America. Y ahí lo encontrarás. Pero sí, incorporan lo que dices. Nosotros también tenemos una herramienta para aprender inglés, que es muy similar. No lo enseñé porque quería hablar más como del contenido, pero lo pueden conocer. brainpop.esl.com Es también bastante nuevo. Y pues con Campusero 13, Campusero 13 pueden entrar a todo el contenido también de Brainpop.esl. Vamos a tener cuatro preguntas más, pero os voy a pedir tanto a los que preguntáis como a Gabriel, que seáis lo más breve posible. Tenemos más ponencias luego, y vamos a intentar que no se retrase mucho. Pensé que era la última. No, no. Vamos a hacer cuatro, pero súper breves. Tanto los que preguntáis como el que responde. Bueno, solo como comentario al principio, que decías que has trabajado con docentes y eso, bueno, yo creo que la educación debe de interesarnos a todos, y bueno, más aquí en México, ¿no? Bueno, dos preguntas rápidas. Ya estuve checando tu página y todo eso. Veo que hay unas secciones libres, gratis, como los videos. Perdón, hay algunos videos, la sección de juegos. Quería ver si tenían algunas otras secciones para suscribirse, creo que solo son cinco días gratuitos. Y te quería preguntar si han pensado en solucionar esto en zonas rurales, donde no hay internet, donde la educación aquí en México principalmente es muy necesaria, en esas zonas donde no hay internet, es tan mejor con las aplicaciones. Sí, sí. Campusero 13, Campusero 13, tres meses. Entonces con eso, esa es la primera. Zonas rurales, cuando no hay conectividad, sí. Digo, como les decía, 1 o 2% son las escuelas que nos pueden utilizar bien hoy en día, aunque digan lo que digan. Estamos desarrollando una aplicación offline, también, pero se necesita un dispositivo, sea computadora o tableta, para que pueda funcionar. Y eso va a salir como septiembre, octubre. Yo. Muchas felicidades por tu proyecto, está muy padre. ¿Cuál es el nivel que sigue en cuanto...? Veo que la página da muchos contenidos, pero en cuanto a aprendizaje metacognitivo en los niños, ¿qué seguiría? O sea, a nivel... Sí, o sea, los niños abren tu página, ven contenidos, realizan actividades, toman conocimientos, pero... ¿qué tanto ellos están conscientes de su aprendizaje y no solamente de memorizar contenidos como si estuvieran en la escuela? Sí. Sí. Dos cosas. Lo primero es que nosotros lo que intentamos es que es despertar la curiosidad en los niños. Cuando una vez que despiertas la curiosidad en los niños, deja de haber esa conciencia de que estoy aprendiendo algo. Y sí, sí, se vuelve muchísimo más agradable. También para el docente, que está enseñando algo que es valioso, la manera en como nosotros generamos el contenido es que sea contenido que tenga una estructura común, digamos, o sea, algo que venden en videos que no son educativos, o sea, que no sea demasiado largo para que el docente después pueda hacer su trabajo. O sea, nosotros nos vemos un poco como la vanguardia en términos como militares, si no, son los primeros que entramos decimos, oigan, esto está increíble, está divertido, estos son los conceptos, está padrísimo, sigan adelante. Y ya es mucho el trabajo del maestro darle el seguimiento necesario para que realmente se fije en el cerebro de los niños, o sea, que es un aprendizaje significativo. Sin embargo, sí hay muchos estudios que el aprendizaje audiovisual o de maneras audiovisuales son, ayuda muchísimo a que haya un aprendizaje significativo. Y por medio de los juegos, los juegos es la parte más, los juegos son una parte muy importante de lo que estás diciendo. Gracias. Te iba a hacer una pregunta, pero como dicen que hay que ser breves, me la autocontesto. Están únicamente trabajando con educación básica y con ellos, ¿verdad? ¿No han pensado expandirse a lo que es educación media? Con educación media trabajamos bastante. Nos utilizan muchísimo más de repaso, pero sí, trabajamos mucho con educación media. La última, rapidísimo, mi pregunta era basada precisamente en eso, ¿a qué niveles estaban enfocados ustedes? ¿Hasta qué máximo nivel? ¿Hasta universitario, medio superior o superior? La verdad es aprendizaje para la vida, tenemos muchos conceptos, muchos temas que yo veo muchos adultos que nos ven en nuestra aplicación, que por cierto es gratis, que la pueden bajar para Android, iOS y Windows 8 en las tiendas de esos lugares. van a ver una película diaria cambiando todos los días. Sí, es educación básica y media, curricularmente hablando. Sin embargo, pues sí, no sé si alguien quiere entender cómo funcionan los refrigeradores, qué sucede con la energía eólica, no sé, cualquier cosa, cualquier persona que está curioso lo puede consumir y lo consume. Bueno, ahora ya sí, nos están echando. Muchísimas gracias Gabriel y enhorabuena también por el proyecto, es súper interesante. Él ya os ha dado sus contactos, todas sus formas para poder seguir preguntándole. Ahora os dejamos con más contenido de comunidades, etc. y mañana seguimos aquí a las 10 de la mañana, también hablando de blogs, social media, estrategias, marketing, community management, creatividad, etc. Os esperamos, gracias. Muchas gracias.